Prácticamente pasaron 16 años desde que se concibió la idea de hacer esta película hasta que por fin ha llegado a la sala de cine en 2019. Tuvieron que retrasar un par de años su estreno debido, además de todas las vicisitudes por realizar la película, conseguir los fondos, bla bla bla, no enfrentarse al monstruo que significó Coco en las pantallas de cine, pero ahora sí, ahí está Día de Muertos, película mexicana dedicada, por supuesto, a esta larga tradición y hoy aquí en la sala de cine vamos a ver si valió la pena o no tanta espera. Día de Muertos en la sala de cine. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Así es, platiquemos de Día de Muertos, una película que por allá, en el 2005, sus productores Stephanie Gaona y Roberto Gómez intentaron registrar ante el INPI con la idea de crear una película que tuviese el nombre de Día de Muertos. Por supuesto, el INPI se los negó, alegando que podría haber ciertas confusiones y que además no se podía registrar algo que era finalmente una tradición mexicana. Ellos decidieron seguir adelante, siguieron trabajando en el guión, en los esbozos de la película. Mientras tanto, por su parte, Disney en 2012 lanza esta idea de hacer una película acerca de esta bellísima tradición mexicana de Día de Muertos y comienza entonces una batalla legal. Y bueno, pues es que a los de Disney les habían dado luz verde, lo cual significa pues una demanda que se lleva tres años y bueno, finalmente terminan ganando los mexicanos que obtienen el uso pero solo para merchandising, uso de ropa y ya saben, todo este tipo de asuntos. Pero bueno, finalmente una victoria que les permite también llegar a las salas de cine después de un arduo trabajo. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata propiamente la película que está ambientada por ahí de principios del siglo XX, al menos eso nos da la impresión debido a la ambientación que le dan a la cinta y que parece, por supuesto, en todo momento un homenaje al cine de oro mexicano empezando por el nombre de dos de los coprotagonistas, uno es Jorge y el otro es Pedro que son dos chicos que viven junto con Salma, una joven huérfana de 15 años en un pequeño pueblo llamado Santa Clara, donde existe por supuesto esta tradición de ponerle un altar a nuestros seres queridos para que regresen el Día de Muertos. Sin embargo, ella lo tiene prohibido. Por alguna extraña y misteriosa razón, la nana, que por cierto hace las veces de una suerte de Sara García animada le prohíbe por supuesto que ella pueda poner un altar para recordar a sus padres a quienes no conoció para que los pueda recibir ese día debido a que hay una suerte ahí de misterio, de maldición. La película va a comenzar también contándonos la historia que me recordó un poco esta obra literaria de Saramago, de las intermitencias de la muerte, ya que es un tipo, una especie ahí como de hechicero que hace un raro conjuro que impide que la muerte pueda encontrar el pueblo en donde viven estas personas lo cual por supuesto hace que la gente no pueda morir, lo que en un principio es una gran alegría se convierte en una profunda tristeza y carga emocional y física y económica y social para todos ya que los viejitos, aún enfermos, no pueden morir. Esta historia nos la van a narrar como un preámbulo antes de encontrarnos con la historia de estos huérfanos, por un lado como decíamos Salma y por el otro lado Jorge y Pedro que son interpretados respectivamente por Fernanda Castillo, Memo Aponte y Alan Estrada haciendo, y esto ha sido elogiado por la crítica, un muy buen trabajo de doblaje algo que no es extraño, en México se hace un extraordinario trabajo de doblaje y por supuesto siendo esta una película mexicana hay un gran trabajo, muy cuidado en ese sentido. Decíamos entonces que este es el preámbulo en el que nos van a poner en este misterio de por qué esta chica no puede hacer un altar de Día de Muertos y conforme va avanzando la historia nos van a ir develando algunas de las situaciones que provocan que estos compañeros, estos tres amigos empiecen a vivir sus aventuras por supuesto invitándolos a participar del mundo de los muertos trasgrediendo esta dimensión, enfrentándose a este hechicero que platicábamos en la primera parte. ¿Qué hay con la película? La verdad es que tiene una animación, vamos a decir que bastante decente donde se nota muchísimo el trabajo de muchos años, con ciertos errores, ciertas situaciones que bueno, es muy complicado para este tipo de películas que no tienen los grandes presupuestos ni el gran cuidado y que además tienen que pasar por muchos años en los que se van haciendo los renders de los cambios del diseño de los personajes, lo cual puede implicar que de pronto se llegue a sentir en algunas partes que la animación no está del todo bien acabada y sin embargo es bastante decente, de un muy buen nivel hay que decirlo tiene dos formas de animación, una son los flashbacks en donde es un poco más tirándole al 2D y la película en general en un 3D bien manejado pero hay una situación ahí siempre con el lipsync, algo que han cuidado mucho los gringos que es que cada una de las frases que dicen los personajes tengan correlación con la voz con el movimiento de la boca, cosa que aquí de pronto no sucede es algo muy complicado de hacer y creo que no sucede por el gran problema que tiene la película y es ahí donde encontramos el gran pero y es el guión la verdad es que la historia no está mal, este hechicero que venció a la muerte y este misterio de esta chica que no puede encontrar a sus padres me parece muy interesante y bueno el problema fundamental es el guión y esto es muy triste porque cuando te lleva 10 años hacer una película la verdad es que la primera parte, la parte fundamental es tu guión y antes de empezar a trabajar el resto, ya que tienes tiempo, ya que tienes todas estas vicisitudes habría que trabajarlo muy bien y resulta que el guión y lo platicaba con mi mujer es una montaña rusa va, viene, va, viene, no es circular, no avanza sino que nos va, dado que hay que ir revelando los misterios regresando un montón de veces a un montón de flashbacks y te vuelven a contar un poco de lo que ya te contaron para sumarte esta nueva parte que va develando el misterio de por qué esta chica no puede traer a sus padres y en ese sentido puede alejarla un poco del público infantil a quien va dirigida otro punto es que la historia comienza cuando ellos son niños y uno esperaría que se quedaran de esa edad pero decide llevarlos a una etapa más bien adolescente decíamos Alma tiene 15 años durante gran parte de la película igual que los chicos Jorge y Pedro y esto quizás los aleja un poco del público infantil por lo cual deciden de pronto soltar algunos personajes hay un dragoncito ahí, unas calaveritas chiquitas que vienen del más allá que sinceramente no aportan nada que se ve que están puestas ahí solamente para tratar de generar una conexión con algún personaje hacia los chicos, hacia los más niños que es algo muy común en las películas de Pixar, de Disney siempre hay este sidekick que es simpático, que es chistosón pero que en todo momento contribuye con algo a la película en este caso tenemos personajes extra que no suman nada a la película que te distraen, que no sirven de nada y que además como decíamos el guión no va contándotelo de manera lineal sino que se hacen un montón de flashbacks que pueden resultar confusos para los chicos que incluso tú como adulto desde pronto dices ya sepa donde va la historia no necesitas volverme a contar todo este asunto al menos de la misma manera y vas dejando un montón de cabos sueltos hay un libro que es un códice prehispánico porque obviamente es una película que trata de hablar de todo lo mexicano pero nunca nos explican de dónde viene este códice por qué tiene el poder de comunicarse con la otra dimensión también por ahí algunos como criaturas que aparecen que usan como armaduras tipo de la época de la conquista y entonces uno pensaría que la historia debería de moverse más hacia allá pero realmente no la tradición aparentemente en este universo que ellos crean de llamar a los muertos se obtiene justo cuando este cuate hace este conjuro para eliminar la muerte de la gente y cuando deciden reconciliarse y darse cuenta de que la muerte es parte de la vida pues la muerte les dice ok pero cada año pueden regresar sus seres queridos esto ocurre 15 años atrás cuando la niña nace entonces es como una tradición nueva pero con estos códices prehispánicos pero con estos cuates tipo españoles de la época de la conquista pero con estos personajitos que insisto no suman nada hay un par de calaveritas que me recuerdan a los Minion pero mal hechos todo eso, todos esos detalles la verdad es que terminan distrayendo y terminan quitándole un valor a una película que hay que decirlo la verdad es que vale la pena verla no es una mala película es una película que te puede entretener que te la pasas bien tiene todos estos clásicos elementos muy vistosos, muy coloridos de nuestra cultura y habría que ver como le va en el extranjero como la perciben del otro lado en donde quizá la gente no tenga estas referencias tan frescas de que Pedro es Pedro Infante de que Jorge es Jorge Negrete de que Salma es Salma Hayek vaya un homenaje al cine y si la historia por sí misma es capaz de comunicarse que eso es lo importante de estas historias y es lo que tuvo me parece Coco una historia que se vuelva más universal que lleve nuestras tradiciones hacia la universalidad y creo que en este caso la película se queda un tanto cuanto corta de eso sin embargo y insisto no es por festejar únicamente al cine mexicano sino que la película vale la pena creo que los chicos se la pueden pasar bien y se han pagado por ver un montón de películas animadas ahí que resultan ser de bastante dudosa calidad no creo ni veo porque no habríamos de regalarle un par de horas a esta película que sí, los va a entretener y nos va a dejar un buen sabor de boca a pesar de todo creo que también otro de los asuntos que puede no conectar mucho es que le falta esa parte emotiva que tienen todas estas películas animadas este momento en el que como que se te quiebra la garganta no voy a espoilear hay un momento que permitiría ese asunto pero que se resuelve como muy rápido y entonces no te da tiempo de involucrarte sentimentalmente con los personajes quizá también sea porque la construcción de los personajes no termina de ser del todo pues bien delineada y es que caemos en este asunto insisto del guion que a veces tener tres o cuatro personajes muy bien delineados muy bien clavados con una historia muy sencilla que te permite avanzar es mucho más fácil que tratar de meter todos estos vericuetos y misterios que ellos tratan de poner para darle interés a la historia pero que finalmente te termina alejando me parece como espectador el trabajo de Aponte de Castillo y de Alan Estrada bastante bueno la verdad es que la gente los ha celebrado mucho y decíamos y bueno como decíamos el asunto del doblaje es algo que siempre se ha caracterizado en México por ser de muy buena calidad la película da para unos tres cojines no da para más se la pueden pasar bien creo que otro problema que tuvieron es que debieron estrenar una semana antes cuando empieza todo este mame del día de muertos y no precisamente en el fin de semana en que además se estrenan Terminator para tener una mejor taquilla y obviamente un mayor impacto darle tiempo a la gente a que fuera a verla porque bueno ya ahorita está en cartelera está corriendo pero falta ya pasó el día de muertos y si no lo levantaste en ese fin de semana es muy posible que ya no suceda más con la película y esa olla pronto sin embargo si se la encuentran de verdad si han visto películas como La leyenda de la Nahual y todas estas cintas que ha hecho el estudio de ánima va un poco en una tesitura un poco más adulta una historia también un poco más que pretende ser un poco más profunda que no termina de lograrlo pero te vuelve a dar esta misma oportunidad de disfrutar un par de horas de una película que vale la pena día de muertos se lleva sus tres cojines acá en la sala de cine ustedes ya la vieron les gustó creo para mí que aquí debemos de parar con las películas ya de muertos ya tenemos el libro de la vida ya tenemos coco ya tenemos día de muertos todas estas cintas de terror que han hecho la gente de ánima creo que el tema está un tanto cuanto agotado y no debemos de sobreexplotarlo esperemos que por ahí se quede un rato para que se preparen nuevas historias para mucho más adelante por lo pronto la verdad es que es una película disfrutable disfrutable no más bueno si ustedes tienen alguna película favorita de esta época de día de muertos yo recuerdo muchísimo Calacán algún día haremos una un review de recuerdo de Calacán que es uno de los primeros intentos del cine mexicano por adentrarse en estas tradiciones y que valía mucho la pena por el esfuerzo y porque además presentaba una historia un tanto cuanto diferente a pesar de ser hecha con tres pesos es una película de los ochentas pero bueno ese es tema de otro video yo les agradezco muchísimo que nos hayan visto el día de hoy mi nombre es Iván Montesino ahí están las redes sociales por favor si esto les gustó compartanlo denos un like suscríbanse vamos a seguir platicando de esto que nos apasiona que es la pantalla bye un like